Si mi gente, hoy vamos a ser superhéroes y nos hemos vestido aquí de superhéroes con unos puños de voceo listos para combatir a los maleantes y para hacer justicia en GTA V Roleplay Que flipante eh Esta guapo tío Flipante primo Pero esto que es tío El coche de los superhéroes primo Es que esto es la hostia Bueno mi gente ya sabéis que comprando desde el código de geosa que tenéis en primera línea de descripción podéis llegar a descuentos buenos buenos por comprar con el código el cri Y por comprar más veces tienes más descuento A bro Vale gente Vamos a ser superhéroes gente con el pedazo de batmóvil Primo pero vamos a hacerlo bien primo Nosotros venimos de De donde vienes tu De donde vienes tu Si te bajas del coche De donde vienes tu primo si te bajas del coche Primo son los superpoderes que no los controlo todavía De donde venimos primo Venimos de Venimos del mundo de los superhéroes tío Venimos de la tabla 45 Si si De la tabla 45 De la tabla 45 Dios que no Yo no se ni la tabla del 1 ¿Sabes? Y que nuestro primo es Manuel 30 ¿Qué haces eh? Primo, primo ¿Qué? Primo Esto es una injusticia Hay que salvar el mundo Esto es una injusticia Tío ¿Estás bien tío? Injusticia Injusticia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venimos a ayudar ¿Qué ha pasado aquí? Toma los superhéroes Toma los superhéroes ¿Queréis un helado? ¿Queréis un helado? ¿Queréis un helado? Bueno Estos son vírgenes primo 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 Súbete al coche Son vírgenes estos ¿Queréis un helado? ¿Queréis un helado? ¿Queréis un helado? ¿Queréis un helado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo mates Que venimos a ayudar Eh Tranquilo Primo Que van a poner huevos Que te lo has cargado ¿Qué haces? ¿Pero por qué los mata? Primo Que yo no van a poner huevos Vámonos ¿Pero qué haces? Primo Que van a poner huevos Que dan asco Primo Pide perdón Al menos Perdón Primo A ti en la academia De superhéroes No te han enseñado eso Que antes de que pongan huevos Se queman ¡Eh, eh, 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 eh Primo ¿Qué haces? Loco ¿Estás bien? ¿Qué haces? Me cago en... Tú no es más ¿Qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? ¿Qué haces, primo? Primo Que somos los superhéroes Que aquí hay que... Aquí hay que... ¡Ustío! 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 ¡Hola! Primo Hay que hacer algo, ¿vale? Vamos a ofrecerlos ¿Vale? Como comisarios de la policía No sé yo, primo Sí, 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 primo Sí Tú déjame a mí, primo ¿Pero qué hago? ¿Entramos dentro? Sí, primo Claro Somos los superhéroes Venimos de la academia Sí, sí, sí Tú por aquí Sí, sí Mira, a ver Esta hora nos va a decir Que podemos estar aquí Ya verás Ah, está cerrado Mira, tío Somos superhéroes Mira, ya verás ¡Hostia! ¿Esto no te lo ha enseñado la academia? A ver ¡Eh! ¡El diablo! ¿Has visto, primo? ¿Has visto? Esto no... Por eso saco un 10 En hermología Yo tengo otra cosa Mira A ver, primo ¡Hostia, primo! ¡Qué buena, eh! Sí, 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 sí Lipante, primo Pues sí No, vea ¿Dónde has aprendido esto? Pues de la academia, primo Ah, vale, primo De la tabla 45 Me voy a mi despacho, primo Sí, en Apocalipsis Tu despacho, tío Que es mío, primo Hazte paso Que no, tío Que no, ¿qué dices? Esto es mío Ah, pues el mío es Ese es el de al lado, ¿vale? Es mío Me lo adjudico No, 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 primo Ese es mío Primo, el café es mío, ¿eh? A mí no me toco los... ¿Qué? Vale, el café es tuyo Pero la silla es mía ¿Qué? Que no, que no es tuya Que no Fuera de mi despacho, primo ¡Que no! ¿Qué haces? Que es mi silla Envidioso Mira Como te sientes en la silla Te parto la boca Tú lo que tienes es una envidia Escúchame, me suena ¿Qué? Es mi silla Toma Toma Escúchame Eh, eh, tranquilo, tranquilo Tómate la silla, ¿eh? Que me vuelve loquísimo Me cago Toma ¿Qué haces? Que no vuelve a tocar mi silla Ni mi café Toma por culo la silla Mira, un tonto Hola Hola Primo, yo creo que tiene... Yo creo que tiene algo raro, ¿eh? Oye Primo, no, no hagas eso No utilices Que limpia la ciudad, ¿o no? Hombre, loco, suprimico ¿Esto qué es, loco? Este pobre hombre iba a morir hoy ¿Eh? ¿Quién? Tú ibas a morir hoy Eh, eh, primo, pero no ¡Tú! 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 ¡Hola! ¡Hostia! ¡Eh, me cago en tu prima! ¡Salud! ¿Qué ha sido un superhéroe? ¿Qué ha sido un superhéroe? Pues mira, ¿o esto? Una pistola de Airsoft Tía, eso dispara bien, ¿no? Mira, mira, lo que dispara ¿Qué haces, loco? ¿Qué mira? Se te ha pirado, se te ha pirado, ¿eh? ¿Qué mira? No, 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 mira, no, mira Vamos, hermano, primo Primo, pero... Pero pide perdón Lo siento ¡Hola! ¡Hostia puta, primo! Que la ha matado, tío ¡Que no! ¡Estamos para servir! ¡Que no! Chavales Dime Lo de... Aquí me llega un reporte Son estos dos del coche este Son tontos Tiene unas armas muy extrañas ¿Qué? Esta, el blanco este lleva una carabina El blanco, el blanco ¡Soy un superhéroe! Es un payaso ¡Te lo culo! Baja todo el coche Bájate, mate, primo ¡Bájate! A ver, vamos a ver ¡Que yo soy un superhéroe! ¡Húlilo! ¡Húlilo! ¿Qué pasa? ¿Has visto una pistola de Airsoft? Eso está permitido en esta ciudad Pues claro, tío ¿Quieres ver cómo hago superpoderes? No No quiero ¡Hala! ¡Hala, chavales! ¿Has visto? ¿Has visto? Soy un superhéroe, chaval Te vas perma, ¿eh? Te vas perma, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Pero tú estás ciego? Mira, mira lo que te va encima ¿Cómo has hecho eso? Parece que te spufeas Esto es mafia Esto es magia ¿Sabes lo que es mafia? Vaya sin vergüenza ¡Madre mía, tío! Estos antinos Te han enseñado la academia, ¿eh? Qué abusón, tío Es que es un abusón Bueno, mejor me callo ¡Hala, que se han llevado a tu compadero! ¡A tomar por culo, eh! ¡Teletransportación! ¿Qué hace? ¡Guau! Primo, me he teletransportado Soy la pocha ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde está este hombre ahora? Este hombre es tonto Me DisplayPierPierPierPierPierPierPierPierPiCiePieś tobé ¡Buenos día! ¡Buenos día! ¡Buenos día! ¡Buenos día! ¿Qué pasa, primo? Primo, ¿dónde estás, primo? ¿Qué vamos a hacer? Super edu es... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te has tatuado, primo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Te has tatuado, primo? ¿Qué va, primo? ¿Qué dices? ¿Cómo que me he tatuado? Te has tatuado en el cuello, primo ¿Qué dices, primo? ¡Qué asco! Que soy un superhéroe de Macarra, primo Joder, primo, eh Es que soy muy descarado ¿Te sube o no? Eh, se me ha quedado un poquito pacheco esto A ver Te hacen una postura... ¿Estás montado, no? No Bueno, yo no... A mí no me parece que esté montado Pero está afuera, pero sigue montado en el coche, ¿no? Eso es que eres superhéroe, primo Primo, somos superhéroes ¡Diablo! ¡Míralo! ¡El poder es el diablo! Primo, primo, primo Que estoy aquí, primo ¿Dónde? ¿A qué, primo? Pero si me sale que estás aquí, en el coche ¿Y ahora dónde te aparece? ¿Dónde estoy? ¡Guayla, primo! ¡Ahora! ¡Este hombre, este hombre es superhéroe! ¡Eso es un superhéroe! ¡Nos fuimos, loco! Cualquier persona que necesite ayuda, nosotros acudimos Primo, yo solamente hice el bien en la ciudad No hiciste nada Cogiste a tres tíos que te estaban hablando Y les pegaste tres tiros a cada uno, primo Primo, que van a poner huevos Que dan asco Primo, se lo mereció ¿Pero qué te van a merecer, primo? Primo, que me daban asco Pero eso no... Eso no es ser un superhéroe, primo ¿Pero cómo que no, primo? Entonces, ¿cómo yo puedo ser un superhéroe? Pues amando a la gente No matándola, tío Primo, pero eso, no sé Un superhéroe tiene que matar a la gente también, ¿no? A los malos, pero a los tíos que no te hacen nada ¿Por qué los vas a matar? Pero ¿quién es malo? Esa es la cuestión ¿Quién es malo en esta ciudad? Claro, hombre Sin ánimo de lucro ¿Tú qué prefieres? ¿Un bocadillo de patata o una pizza? Sin ánimo de lucro Claro Hombre ¡Buala, primo! ¿Pero qué está pasando? Mira, mira, mira Te falta apoyar, manuco Y decir Y decir Tranqui, tranqui Soy superhéroe Primo ¿No hemos dicho que íbamos a hacer el bien en la ciudad? ¿También qué me estás diciendo? ¿Hacemos bien o no hacemos bien? A mí no me líes Ya, primo, pero a ver No es lo mismo ir Con este coche Este coche Una tostadora A ir con Con esta cosa, ¿sabes? Primo, pillo un coche Así, como que no quiere la cosa, ¿sabes? Primo, primo Bueno, somos superhéroes, ¿no? Espérate, espérate, primo Espérate, que están todos montados Primo, soy superhéroe, primo Que no pasa nada Somos parte del ganado No, primo, no Espérate Que te van a detener Espérate, espérate, espérate ¿Ves? ¿Ves todo lo que tiene esperar? Coge el coche, primo Ahora sí Ahora Ahora, primo Soy un superhéroe Tranquilos Vámonos, primo Estoy harto de esta vida Me voy a suicidar Dice uno Primo Primo, no Primo, no Primo, que se va a matar uno Hostia Por Twitter, ¿no? El Team Pepe No te mates, primo ¿Dónde estás? Y te ayudamos Somos superhéroes En garaje rojo ¿Dónde es eso, primo? Garaje rojo Vente ¿Garaje rojo no es a la izquierda? Bueno, al menos se deja ayudar Eso es importante Eso es que quiere vivir, gente Eso es que está pasando un mal rato Pero quiere vivir No se ha quedado, primo Ahí Lo veo, primo Lo veo Está aquí, primo Está aquí ¿Dónde, primo? Primo Primo, primo Vente, vente Está aquí, primo ¿Dónde? Primo Primo Primo, que se va a tirar, primo Hostia, primo ¿Pero cómo contactamos con él? Estoy subiendo por aquí ¿Pero, primo? Ven, ven, ven Corre, corre, corre Se va a matar, primo Se va a matar No acerquéis, no acerquéis que me suicido No acerquéis que me suicido He metido cuatro rollas de coca No acerquéis, no acerquéis que me suicido Hermano, por el muerto Que estoy triste No acerquéis que me suicido Primo, ¿pero qué te pasa, primo? ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntame Ya no tengo trabajo Hermano, me quiero suicida Primo, no ¿Por qué no tienes trabajo? Pues, tío ¿Tira currículo? Sí, no, no, no Solo hay una gracia en esta vida El INEM lo tienes aquí a 10 minutos Para buscar trabajo ¿Verdad? El INEM está en el edificio este No tengo ni familia ni amigos, hermano No tengo ni familia ni amigos Pues, espabila Espabila, eh Que me suicido al final, eh Mira, tío Mira, te voy a dar 10 razones para vivir, ¿vale? Mira Te voy a dar 10 razones Para que ahora mismo No te tires por el barranco ¿Te las digo? Dímela, dímela Mira Número uno Vas a pagar todas tus Las facturas La hipoteca El coche Todo O sea, lo vas a pagar todo, ¿vale? La segunda razón Para vivir Pero, pero Esas son razones para suicidarme La segunda razón Para vivir Es que te van a poner los cuernos Con el mayor asqueroso que hay Si tú tienes una novia Llevas 5 años con ella Te van a meter los cuernos Con tu mejor amigo O viceversa O en la discoteca Al final me tiro, eh ¿Qué razones son esas? Esas son para suicidarme A ver, te estamos abriendo los ojos, primo Te estoy diciendo las cosas Por las cuales vivir La tercera Que te va a tener que comprar Un coche eléctrico ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no Me he suicidado ya Te tienes que ir por un cargador en casa Un cargador En casa Cuarto Cuando te refieras a alguien Tienes que decirle Elle Y no ir a la cárcel Madre mía Me ha suicidado al final, eh Que no, que no La vida es así, primo La vida te da hostias Y tú te tienes que levantar, tío Eso no me da hostias No me da alegría Llevo así ya cinco años Pues la vida tiene esas cosas Va por etapas Todo, tío Son cinco años ya ha salido, eh No puedo más Y las que te faltan, primo Yo, mira Yo te voy a ser sincero, ¿vale? Mi compañero Te iba a dar diez razones para vivir Yo creo que con siete Tú ya te tienes que motivar Para seguir viviendo, primo ¿Qué siete? ¿Y si se lo ha matado cinco? ¿Cinco, primo? Pues por el culo te la rinco, primo Tu madre me la trinco ¿Sí? Si te quieres matar Que te vas a trincar tú, pringao Seguro que eres virgen, primo Primo, al final me tiro, eh Me cago en la cita Tú no me hubieras ayudado, eh Vamos a hacer el truco De la psicología inversa, primo Que eso nunca falla Pues mátate Mátate, primo, venga Que estás tardando, primo Que eres un desgraciado ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Que me tiro, que estoy muy loco Que eres un desgraciado, primo Que te falta pito Mátate Que te falta pito, primo Eso es lo que te falta, tí Que eres un co... Diablo, qué difícil para pusiste Qué difícil para pusiste Diablo No me jodas Pues se ha matado, primo Pues se ha matado de verdad Pues no ha funcionado la psicología inversa, eh De verdad Tiene unas fallas, tío Yo lo he intentado, gente De verdad Yo he venido con buena intención De ayudar ¿Qué hago? Llevo al muerto al hospital Los voy a llevar en el hospital Pero no lo curo, primo No lo curo ¡Cuidado! Me cago en... Joder, tío Me cago en tus muertos, primo Que me va a reventar el maletero No, tío No, tío, no Que soy de pitajo, ¿eh? Desgraciado ¿Qué? Yo No, tú ¿Tú? Qué buen día Primo, toma... Tómate el sol, ¿eh? Mira que cómo me llevas No, tómate el tú Las piernas blancas Y arriba negro Tú ¿Qué? Ya vi paqueto Paqueto Toma el sol, bien, primo Así nos va a ligar, primo Así Así nos liga Sí, 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 sí Digo Sí, digo, sí ¿Tú qué vas a ligar, primo? Si eres virgen, primo Seguro Conectamos que... Eso es verdad Eso es verdad Pero sí, digo ¿Te vas a ligar tú, primo? Sí, mira Te demuestro Ve a popita A ver si veo una menina Hacemos una apuesta Hacemos una apuesta Sí, pero No sé Dame una apuesta O algo de eso Y si vemos a una Pues ¿Qué voy a llegar? Pero si llevo un muerto, primo Llevo un muerto aquí Que se me ha matado ¿Cómo que se ha matado, tío? ¿Cómo se ha matado? Por favor Llevo un muerto Llevo un muerto Que se me ha matado, mijo Se me ha matado, mijo Se me ha matado, mijo Llevo un muerto ¡Wow! Le está estupeando el chichi ¡El diablo! MS Cúramelo Primo, escúchame Hay una tía en el hospital Escucha Oh, sí, hombre Esa mía Lígate a la tía del hospital, primo Venga Primo, mira la moza ahí Venga, primo Espérate, que estoy nervioso Es que no he calentado No he calentado la tía Espera Ey, no quiero Quítate un momento la máscara No No he calentado, tío Señorita, ¿te puede? Gracias Pero está apoyando, tío Ey, 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 ey Ey, ey, ey Esto es una injusticia Esto es una injusticia Lo que está pasando Oye ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Soy superhéroe No puedo permitir esto ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soy superhéroe No lo puedo permitir Estamos robando Estamos robando Arriba las manos Donde yo pueda verlas Ya la tengo arriba Caballero El que tiene las manos arriba Sálgase Vete Que no te van a matar Vete Vete Corriendo Que no te matan Tranquilo Yo te cubro con mi super escudo Tranquilo Corre hacia mí Corre 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 No pasarán No lo matarán Ah, pues sí Ah, pues sí Una pena Una pena Bueno La intención es lo que cuenta, eh Que pase una buena tarde, eh Pues yo me voy yendo Yo lo he intentado ¿Cómo? Hay un tío que se va a matar Ah, mira Me cago en mi vida Otro Están los cojones ya de todo Me voy a quitar la vida Gracias a todos Quiero Y el otro me la pela Mira Está en suicida ¿Cómo ha subido para ahí? Primo, soy superhéroe No te mates ¿Qué te pasa? No puedo conmigo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estaba en medio Que yo te había matado Una ciudadana inocente Pero eso no pasa nada, primo Una pensión menos No cumplió mal mi deber ¿Qué no? Me quedo sin trabajo Mi familia me odia Por matar a un civil ¿Qué no, hombre? Que no pasa nada Hazte caso, primo O prima Y yo no sé si es una chica O un chico Es que no ¿Cómo te llamas? Me llamo Liana Liana Linton ¿Y cómo te hablo? ¿De ella o él? Me van a encerrar No voy a poder hacer nada más En esta vida Yo quiero vivir Por favor, ayúdame ¿Que quieres vivir? Sí A ver, primero de todo Te tienes que alejar de aquí, hombre ¡Hostia! Pues se ha quedado una buena tarde Hostia, la policía, primo ¿Ahora qué digo yo? Ay, por la raza ¿Van a pensar que lo he matado yo? Eh, eh Policía, llegáis tarde Llegáis tarde Se ha matado ¿La has empujado? He intentado hacerlo todo Para ayudarla Pero se ha matado No la habrás empujado, ¿no? Yo que voy a... Si soy superhéroe Sí, sí, sí La verdad que lleva... ¿No me ven vestido? Quítese la máscara, anda Quítese la máscara Quítese la máscara No puedo hacer eso, caballero Señor, quítese la máscara Que me darían mi identidad No me lo creo ¡Ay! Está bien La máscara Oye ¡Jamás me pillaré! ¡Dale, gallo! ¡Dale, gallo! ¡Me matan! ¡Hostia! ¡Hostia, coche! ¡No! ¡Yo no me quiero morir, señor! ¡Hostia, hay un tío ahí! ¡Que se ha muerto hasta el tío, tú! ¡Se ha muerto que no me he quedado en el tío! ¡Puedo otro muerto, primo! ¡Puedo quedar! ¡Buenas tardes!